Ver TV, televisión sin límites. Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos al Ver TV, bienvenidos. Esto es Noticias en HD. ¿Cómo le va? Muy bien, Gustavo, muchas gracias. Muy buenas noches para todos ustedes. Su rojo, vermelón. Sí, un rojo, un rojo pasión, rojo de aries, como el signo ahí. Pero bueno, ahí estamos. Qué tarde primaveral que tuvimos. Preciosa. Hoy una jornada magnífica. Ya podríamos decir un pequeño adelanto de primavera. Nos vamos entusiasmando, ¿no? Y estamos pretendiendo que ojalá los próximos días se sucedan de la misma manera. Bienvenidos a todos vosotros. Vamos a comenzar a transitar el camino de la información. Claro que sí. Bueno, y por supuesto, remarcando que estamos a través de todas las redes sociales. Estamos también a través de Canal 98 de Venado Visión Sociedad Anónima. Tenés que ir a Casay 245 y pedir el cable para que estemos en contacto en familia. Bueno, como de costumbre, hoy nuestros dos espacios. El de la política, liderado por Juancito Miserere, nuestro periodista. Y, bueno, toda la información deportiva con Ángelo. Que no sé si hoy lo van a ver porque se vino camuslado. Bueno, pero él viene con onda moderna, como siempre, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Y ya está ahí con todas las pilas detrás de la cámara esperando su turno. Siempre es muy puntual, impecable. Porque le usó una camisa que yo, ¿de dónde viene? De pintar. Claro. Y después se la vía un actor. El tipo sabe. Entonces, el tipo marca tendencia, señoras y señores. Ahí lo veo a Maximiliano Nievas con el mate en la mano. Parece Uruguay. ¿Usted no es de Uruguay, Maxi? ¿Sí? No, porque lo veo siempre con el termo bajo el brazo. ¿Sí o no? No, no, no. A lo uruguayo, a lo uruguayo. Ahí está. Bueno, hoy vamos a tener un compacto de noticias con mucha información, Andrea. Bueno, excepcional. Pero ya vamos a estar adelantándote entonces los temas que hoy abordaremos. Por un lado, dialogamos con la directora de Tránsito, Natalia Jaureguizar, quien nos comenta sobre los diferentes operativos que se está llevando adelante también con gendarmería y, por supuesto, recuerde, no tomar si va a conducir. Hoy Natalia nos lo explica. Estuvimos con el senador departamental, Lisandro Enrico, que nos habla sobre las infraestructuras del Parque Municipal General Belgrano, de cómo van las obras. Excelente. Por otro lado, hoy se realizó una conferencia de prensa, donde estuvo aquí en Venado Tuerto el primer candidato a diputado nacional por consenso federal, Enrique Esteves, y lo acompañó el senador también, Lisandro Enrico, el diputado Oscar Pieroni. También dialogamos con la candidata a diputada, Carolina Piedrabuena. Fueron visitas atípicas para Venado Tuerto y hoy estuvieron expresándose a los medios. Bueno, quienes hablaron fueron Gabriel Sarich y Flavia Boglione, que presentan el audiovisual del abecedario de fauna nativa de Santa Fe. Una nota muy, pero muy interesante. Bueno, tenemos información muchísima del deporte y también viajando imaginariamente hacia la vecina localidad de María Teresa, donde te vamos a contar algunas cosillas que allí están sucediendo. Bueno, por supuesto, con la anuencia de todos ustedes, ponemos primera al programa, hacemos una pausa, nos preparamos y le damos para adelante. Dale. No te muevas. Inicio de Espacio Publicitario. En MECAN, alquilo todo. Mi 3709, teléfono 315000, página web www.alquilotodo.com.ar Facebook, alquilotodo.vt Valery, distribuidora y centro de formación profesional. Los mejores productos, accesorios, herramientas de peluquería y especialidades cosméticas. Cursos con rápida salida laboral. 34 años de experiencia y trabajo garantizan nuestros servicios. Valery, Avenida Casey 566, Venado Tuerto, teléfono 03462-430-032 o 1550-7753. Si querés consumir frutas y verduras frescas, Verdulería Margarita, en Marconi, esquina Santa Fe. Hacé tu pedido al 428108 en Facebook, Verdulería Margarita. Una flor de verdulería. Ahora, el placer y la confianza al viajar tiene un nombre. Remises América. Descarga de tu teléfono móvil la aplicación de Remises América y viaja seguro. Discal 1553-4080 o el 463-922. Remises América. Poirredón 917. Remises América. Experimentá la diferencia. La vida es un camino de flores y de espinas y quien sembró las flores espina de encontrar parece hasta mentira. Yo que he vivido amando, amanecí llorando, tan solo por amar. Un abrazo grande. Del 17 al 19 de agosto, Expo Venado 2019. Lunes 19 de agosto, la actuación de la banda del momento, la esencia de la cumbia. Sube al escenario mayor de Expo Venado a las 16.30. Disfrutalos en la mega fiesta regional. Con tu entrada de 100 pesos y el pago de estacionamiento en el predio de 50, te podés llevar un Toyota Etios 5 puertas 0 kilómetro, una motocorven y un silobolsa aplastar. Organizan Sociedad Rural Venado Tuerto y Municipio de Venado. FM Antorcha 90.3 Búscanos en Facebook. Facebook. Quiero ver TV. Facebook. Quiero ver TV. Ya regresamos. Fin de Espacio Publicitario. Bueno, después de la primer pausa, venimos, claro, para empezar a desarrollar toda la información en este martes por la noche. Vamos a, como lo habíamos adelantado, compartir la primer nota, donde dialogamos con la directora de tránsito, Natalia Jaureguizar, quien nos comenta sobre los diferentes controles que se llevaron a cabo y los que se están llevando también, Gustavo. Bien. Atención con tolerancia cero. Estamos hablando de alcohol en sangre, las pruebas de alcoholemia. Y también estos últimos días, bueno, se han tomado medidas, porque a veces hay grupitos de WhatsApp. Claro. Donde los motociclistas especiales se advierten unos a otros, a donde se están efectuando los controles. Claro, claro. Se están avisando y, bueno, esa por ahí no es la idea. Escuchamos a la directora de tránsito que nos explica esta modalidad. Buen día. Sí, totalmente, sobre todo desde el punto de vista de seguridad de los inspectores. Estar acompañado por alguna fuerza de seguridad siempre es importante. Muchas veces trabajamos con las distintas fuerzas policiales, en este caso también con Gendarmería. En este nuevo sistema que hemos planteado de trabajo de operativos móviles, bueno, como ya habíamos desarrollado en días anteriores en otras notas, explicando que muchas veces se complica el trabajo de los operativos clásicos que se hacían fijando puestos de control en algún lugar, ya que son rápidamente detectados y se avisan a través de grupos de WhatsApp, con lo cual ya habían perdido muchísimo el sentido, se habían desvirtuado mucho, terminábamos siempre controlando al mismo sector de la población, así que hemos decidido cambiar la metodología, hasta ahora con buenos resultados. Hemos logrado volver a detectar y a sacar de circulación aquellos vehículos que nos interesa justamente controlar, que son los que más conflictos generan en el tránsito. Natalia, intentando colaborar con el tema sobre todo de las motos, van a estar donando cascos o van a estar donando un casco, la gente del VerteB también va a estar participando de este sorteo, que ya vamos a poner las bases y condiciones. Recordamos que es regla indispensable y número uno es usar el casco. Exactamente, regla indispensable sobre todo por seguridad, no tanto porque me hagan o no me hagan una infracción, sino porque me rompo o no me rompa la cabeza en caso de un siniestro. Eso es lo que tenemos que empezar a entender. Estamos con esta campaña circulando por varios medios, también VerteB va a tener su casco para sortear, un casco homologado, que es lo que tenemos que fijarnos siempre, que el casco sea homologado, que cumpla con las normas IRAN 5661, para que sea realmente seguro, que nos proteja realmente ante un siniestro. Bueno, la idea es por ahí, de esta manera, llegar a colaborar con aquellas personas que a lo mejor por cuestiones económicas se les dificulta adquirir un casco. Si bien eso, siempre digo, no es excusa, el casco vale menos que la vida, siempre, valga lo que valga. De 800, 900 pesos en adelante tenemos cascos homologados en el mercado, así que no creo que nadie pueda decir que la vida de uno o la vida de un ser querido, la vida de un hijo valga menos que ese dinero, es inadmisible. Así que, si bien entendemos que la situación económica es difícil, no creo que sea puntualmente una excusa, la moto vale más. Bueno, es parte de la moto, hay que usarla. ¿El concesionario te tiene que dar el casco una vez que compras la moto? Cuando uno adquiere un vehículo cero kilómetros, debería salir del concesionario patentado y con el casco homologado. El tema es que también en el mercado hay muchas motos en el mercado del usado, entonces, o por ahí ventas particulares, el concesionario te da un casco, muchas veces lo usamos con un acompañante, muchas veces y de mala manera lo usamos con más de un acompañante, así que, bueno, no cubre satisfactoriamente, si bien es una ayuda, no cubre todas las necesidades de casco que hay en el mercado y en los usuarios, así que tratamos de colaborar desde ese lugar, y cada vez que tenemos oportunidad estamos entregando cascos de forma gratuita, la idea es justamente colaborar con aquellos que no puedan adquirirlo. Natalia, en la ciudad de Rosario van a implementar la tolerancia cero en el alcohol para todo el mundo, ¿se puede aplicar en Venado? ¿Vamos por ese camino? Como poder se puede, habría que fijar una ordenanza que así lo establezca, nosotros mientras no tengamos otro marco regulatorio, nos regimos por la ley nacional de tránsito que establece dos tolerancias, 0,50 para automovilistas, 0,20 para motos, siempre hablando de vehículos particulares, profesionales, ya es cero. Claro, exactamente. En realidad, bueno, eso hay distintos puntos de vista, a mí me parece que lo que hay que ir en camino de endurecer las penas para aquel que conduce con altas graduaciones de alcohol, de un gramo para arriba, que son los que realmente participan en siniestros de mucha importancia y donde generalmente se registran los heridos graves o los muertos. Hay que trabajar la figura de los delitos viales, tenemos que salir de este esquema en donde así mates alcoholizado a una persona, sigue siendo un homicidio culposo cuando yo creo que se podría tranquilamente empezar a usar la figura del dolo eventual, aunque sea porque uno sabe, yo creo que nadie hoy por hoy ignora que está generando un riesgo importante y está generando toda una situación en la vía pública a la hora de beber alcohol y conducir, a lo mejor en el momento de estar alcoholizado uno pierde noción de ese riesgo, pero sí lo sabe desde antes de empezar a consumir alcohol y vos sabés si fuiste manejando o no fuiste manejando a un determinado lugar, así que me parece que hay que ponerse un poquito los pantalones largos desde ese lugar también. Bueno, si uno transita por la avenida Santa Fe o corta por avenida Marconi, se va a dar cuenta de los cambios, grandes cambios en el Parque Municipal General Belgrano. Belgrano. Pero bueno, nos fuimos hasta el senador departamental Isandro Enrico, hablamos con él sobre los avances de esta gran obra para nuestra ciudad. Buen día. Bueno, bien, a pesar del momento económico complicado que atraviesa el país, la economía, la provincia, entre todos, es una obra que sigue adelante con un permanente aporte económico por parte del gobierno provincial y ya está en las partes finales. Ya están más o menos planteadas las principales zonas de obras y faltan las terminaciones. En cada punto faltan detalles y queremos que, calculamos que fines de octubre ya estaríamos pudiendo concluir por completo la obra. Las partes más complicadas fueron, por ejemplo, la pileta que se unió, se hace una pileta mucho más grande. Imagino la parte del velódromo y lo que charlábamos hace un ratito fuera del micrófono, la pista de Tartán, no es una cosa tan novedosa y tan necesaria para venir ahora. Sí, bueno, cada parte tuvo su vicisitud. Su complejidad, claro. Porque, por ejemplo, para hacer estacionamiento, había que, el estacionamiento 45 grados por avenida Santa Fe, hubo que desmantelar todo lo que era el tendido eléctrico de alta tensión, para hacer la pileta como una reparación superficial, pero después hubo que hacer una reparación completa de la pileta, de casi demolerla, de hacerla nuevamente, porque estaba muy hundida. Aparte, por la cantidad de agua que perdía, ¿no? Exactamente, y el paso del tiempo. El velódromo se hizo la nueva cita asfáltica, pero los ciclistas la probaron y notaron que era un poco áspera y muy rústica. Entonces hubo que hacer nuevamente ahora un fresado, que es un raspado, y otra carpeta asfáltica arriba. Y obviamente, la obra más, yo creo que la importante, que es la que le va a dar la distinción en nuestra ciudad, es que la pista de atletismo, de 6 carriles, pero de 8 en la parte de la recta, pueda ser de superficie sintética, como se conoce Tartán, que fue un pedido del Pola Corrada, profesor de gimnasia legendario Beno Tuerto, y también del círculo de atletistas y demás. Bueno, eso, hablar de la pista Tartán implica un incremento de la obra que supera los 15 millones de pesos, porque hay que hacer sobre la pista toda una carpeta de asfalto, hay que hacer todo cemento, hay que hacerla más extensa, hay árboles que son peligrosos para la circulación, porque han crecido sobre la pista, hay que hacer un sistema de desagüe, y encima de eso, hay que hacer la colocación de todo el material sintético. Una obra que tiene un costo muy, muy importante, pero que va a darle a la ciudad un sello distintivo único en el sur santafesino. Podemos asegurar que para el próximo verano, ya el tema de colonia de vacaciones y todas las actividades que tiene el parque, van a estar al 100%, faltará ajustar algunos detalles. Lo que es la parte del natatorio, los vestuarios, la pileta, los baños, que es la zona donde se desarrolla la actividad principal de la colonia, yo creo que tiene que estar para el inicio de la colonia, para el mes de diciembre, listo. Si no hay ningún ponderable, el tiempo nos ha ayudado, esto hay que decirlo, reconocerlo, porque si hubiesen sido años como los anteriores, de mucha humedad, no hubiéramos podido avanzar. Pero bueno, todo marcha bien y la verdad que vamos a esperar hasta el último momento. Calculamos que fines de octubre ya se podría estar inaugurando, si Dios quiere. De la misma manera, trabajaron con el parque municipal de Rufino, si no me equivoco. Esa la tengo, la estamos peleando bastante más, estamos esperando que se firme el contrato. Es un tema que permanentemente lo sigo, permanentemente lo hablé personalmente con el gobernador de la provincia, está en el contexto de una transición, digamos, es una obra que si se inicia ahora, que es lo que estamos trabajando, que se firme el contrato ahora para iniciar en septiembre, la va a hacer en gran medida la próxima gestión. Claro. Bueno, eso implica también que el gobernador, obviamente, que dé pasos seguros, no dejarle... Pero bueno, el compromiso con Rufino está, hay que hacerlo, el gobernador me dio la palabra, así que yo lo sigo gestionando semanalmente. Te aprovecho para preguntarte por la Ciudad Judicial y el ensanche de Cachizanta Fe. Ciudad Judicial, en realidad es el centro de justicia penal, como le decimos nosotros, que es más específico, es la zona del viejo hospital, eso está avanzando. En la medida en que se vaya retirando lo que era la parte del nodo de la salud, ya se puede empezar a hacer todo lo que es el túnel de ingreso de vehículos, porque tiene un ingreso bajo la superficie de la tierra, o sea, todo lo que es el edificio nuevo. Eso está avanzando, yo creo que eso va a estar culminado en el año próximo. El ensanche de Avenida Santa Fe venimos todavía con cuestiones del proyecto, porque implica no solamente correr la avenida y hacer una doble mano, implica una zona muy baja, escurrimiento, o sea, eso yo creo que lo va a tener que resolver y hacer la gestión del gobernador Perotti, porque no va a llegar a poder iniciar este gobierno de Lifchiff. ¿No ocurre ningún peligro el cambio de signo político con estas obras que se plantean en todo el territorio del Departamento General López? No, yo creo que no, hay muchas obras que van a caer por la mitad, lo que tengo que pensar es que sí, las está haciendo el gobernador Lifchiff y viene un cambio de gobierno, y la va a tener que continuar, creo yo, por ejemplo, una obra que es muy importante. ¿Por qué les apoyar? Esa vamos, creo que, a concluirla en esta gestión. La van a terminar, sí. Es la entrada a Venado Tuerto al lado del Parque Industrial, lo que es la continuación de San Eduardo, por Alem. Eso se va a terminar, es una obra de un kilómetro, pero por ejemplo, la obra de la Ruta 94 Villa Ganea, es una obra que cambia después de 90 años que se eran de una ruta de placa de humigón, hacerla en un tramo, empezar por una etapa de asfalto. En esa obra, está ya, están las empresas, ya está el campamento, están relevando, pero eso la va a concluir el próximo gobierno. Yo creo que esas cosas tenemos que defenderlas porque son lo mejor para el sur. Gracias por el testempo. Bueno, la verdad, un ante y un después de las obras que se están llevando a cabo, que están desarrollando, se falta finalizar porque es majestuosa la obra, así que muchísimas gracias al senador departamental Isandro Benrique. Bueno, vamos a ir de a poquito introduciéndonos, acercándonos al deporte, y más específicamente con el Club Atenas. Este próximo viernes 9 de agosto, en Club Deportivo Atenas de nuestra ciudad, se va a estar realizando un campus para jugadores libres, y es organizado por la Asociación de Clubes de Básquet de la República Argentina, y está destinado a jugadoras y a jugadores. Hay realmente un cronograma muy extenso para compartir y esto que es realmente una super fiesta del deporte, y te lo contamos a través de estas imágenes. Sin prisa ni pausa, decía un amigo mío, y así es como continuamos en Noticias en HD a través del VerTV, la nueva televisión que llegó para quedarse. Bueno, por supuesto, el análisis político a diario se sucede en las páginas de nuestro noticiero. Andrea Rubín, nuestra compañera, ya está sentada, no sé si cafecito, mate por medio, o vasito de agua, con nuestro periodista Juan Miserere. Desde la charla amena, bueno, nos informamos todos de lo que pasa políticamente en nuestra ciudad. Andrea, Juan, voy con ustedes. Muchísimas gracias, Gustavo. Sí, ya estamos acá, tal cual lo habíamos prometido, y esta consigna se hace presente, ¿no?, en cada jornada. Juan Miserere, con su análisis periodístico, su lectura sobre la política. ¿Qué tal, Juan? Buenas noches. ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Tenemos poquitos días para hablar de las elecciones, que nos vienen encima, ya el jueves a la noche, en realidad el viernes a la mañana comienza la veda electoral, por lo tanto nos quedan un par de espacios nomás como para hacer mención a lo más importante que tenemos por delante naturalmente que son las pasos presidenciales que se realizarán el próximo domingo. Recién ahora pareciera que aquí en la ciudad empezamos a tomar un poco de color, de ritmo electoral, bastante tardíamente, y sin la trascendencia o la relevancia que debería tener esta elección. Porque si bien, como siempre decimos, no se elige concretamente el presidente el día domingo, sí será muy importante lo que resulta en las urnas de cara a lo que va a pasar en octubre, en el partido en serio. Esto es como el preliminar, el partido de reserva, la primera juega en octubre. Claro. Pero en la reserva también es importante saber qué es lo que está pasando. Bueno, algunas cuestiones para destacar los números de las encuestas. ¿Qué dicen? ¿Les creemos o no les creemos las encuestas? Tenemos un problema ahí, porque en los últimos tiempos han piqueado mucho las encuestadoras. ¿Coinciden las diversas encuestadoras? ¿Coinciden o no? Sí, hay un dato bastante coincidente que pone a la fórmula Fernández. Fernández por encima de la fórmula Macri-Pichetto. Eso coincide en todas. El tema es que no es lo mismo que la diferencia sea de 2, de 3 o de 7 puntos. Y en esa escala están rondando la mayoría de las encuestas. Da la impresión que si la diferencia fuese demasiado exigua, como plantean algunos, de 2 o 3 puntos, las chances de Macri crecerían de cara a octubre. Si la diferencia fuese de 7 puntos, como marcan algunas de las encuestadoras, ahí el panorama sería bastante complejo para el actual gobierno para revertirlo. Sobre todo teniendo en cuenta esto que te contaba también el día de ayer, la posibilidad concreta de que no haya balotage por las características del sistema electoral argentino. Digo, que no hace falta el 50%, sino que con el 45% de los votos, ya la fórmula que lo consiga será la ganadora. Algunas cuestiones para analizar o para tener en cuenta que nos van a dejar un poquito más de claridad después del domingo. Pero, ¿qué pasa en el medio? A ver, ¿qué pasa en el medio? Están los candidatos ya en los últimos cierres de campaña. Mauricio Macri estuvo ayer en Rosario. Fernández, Fernández van a estar mañana también en Rosario frente al Monumento. En el medio, algunos datos que no le hacen un buen guiño de ojos al actual gobierno porque, por un lado, lo que decíamos, el tema del dólar que se disparó un poco esta semana, influenciado por la cuestión de China, pero fue un altibajo allí que... Y los chinos se meten en todos lados. Sí, los chinos están. Hay esta confrontación entre Estados Unidos y China. Y Macri dijo una mala palabra hoy. Sí. Que sorprendió a muchos en el sentido que incluso... Tampoco fue una mala palabra. No, no fue, bueno. Pero en definitiva es como que gente que en la calle, por ejemplo, decía, reaccionó. Ahora, reaccionó. Le salió un poco de sangre, creo, porque venía como tranquilito. Y yo, efervescentemente, ahí, en ferro, dijo de todo. Sí, estuvo bastante eufórico. Por otro lado, los datos que aparecieron hoy, que se conocieron del mes de junio, de la construcción y de la industria. Dos datos negativos, ¿no? Tanto la industria como la construcción habían presentado un pequeño repunte y ahora volvieron a retroceder. Tampoco son buenos indicadores para el gobierno nacional que afronta... Que llega como puede. Llega casi remendado, ¿no? A estas elecciones. Pero a diferencia de lo que ha ocurrido históricamente, cuando un gobierno tiene un transitar de la economía tan errático como el que ha tenido Macri, generalmente sus chances electorales son casi nulas. En este caso, el beneficio de Macri es que, o el mérito en todo caso, es que a pesar de lo errático que ha sido su rumbo económico, las encuestas marcan que tiene chances concretas de ser reelecto. Para eso habrá que ver qué arroja el domingo las urnas. Por otro lado, bueno, aquí me he dado tuerto, bajando. Hoy estuvo el candidato a primer diputado nacional por consenso federal, que es este espacio que encabeza Roberto Lavagna, que es el tercero, que trata de hacer una elección ahí bastante decorosa como para quedar posicionado y no ser más víctima aún de la prometida polarización. Vamos a ver cómo le va a Lavagna. Por lo pronto, lo llamativo es que Lavagna ha logrado el acuerdo o el consenso o el apoyo de muchos de los referentes políticos de la ciudad. No es que están todos haciendo campañas denodadamente por Lavagna, pero el socialismo lo apoya, el radicalismo lo apoya. Se ganó de la confianza un poco. Sí, Liliana Roston dijo que vota a Roberto Lavagna. Darío Yanot dijo que vota a Roberto Lavagna. Y bueno, mucha gente está cansada de esa polarización, como vos decías. Sí, pero fíjate, digo, ¿no? Porque llamativamente la mayoría de la diligencia local, la mayoría de los partidos, acumulando partidos, sumatoria de partidos, apoyan a Lavagna. Sin embargo, ninguno se lo ve tampoco pegando pasacalles, colgando pasacalles ni pegando afiches, ¿no? Tampoco es para tanto. Pero no es un dato menor. Digo, bueno, en el medio vino Enrique Esteves, que es el primer candidato de diputado. Estuvo en nuestra ciudad al lado de la dirigencia de la Frente Progresista, dando también sus últimos mensajes de cara a las elecciones, tratando de quedar bien parado para pelear una banca allí en octubre. Así que bueno, así estamos transitando. Obviamente que en lo local y lo provincial, si veníamos con ritmo lento, imagínense que ahora que empezamos a enfocar en lo nacional, va a seguir todo igual, no vamos a tener novedades relevantes todavía en cuanto a la provincia ni en la ciudad del armado del futuro gobierno. Por eso la atención está centrada en lo que ocurre el día domingo. Se vienen las PASO, hay que votar día importante. Importante porque lo que ocurre el domingo va a marcar en gran medida quién gobernará el país después de las elecciones de octubre. Sin lugar a dudas. Muchísimas gracias, Juan. Esperamos un nuevo desarrollo y análisis en la jornada de mañana. Hasta mañana. ¿Vos? No, vos no te vas. ¿Vos te quedás ahí? Porque todavía tenemos un tramo por seguir recorriendo aquí con la información del VER TV. No te muevas. Inicio de Espacio Publicitario. En MECAN, alquilo todo. Mi 3709, teléfono 315000. Página web www.alquilotodo.com.ar Facebook, alquilotodo.vt Valery, distribuidora y centro de formación profesional. Los mejores productos, accesorios, herramientas de peluquería y especialidades cosméticas. Cursos con rápida salida laboral. 34 años de experiencia y trabajo garantizan nuestros servicios. Valery, Avenida Casei 566, Venado Tuerto. Teléfono 03462-430-032 o 1550-7753. Si querés consumir frutas y verduras frescas, Verdulería Margarita, en Marconi, esquina Santa Fe. Hacé tu pedido al 428108 en Facebook, Verdulería Margarita. Una flor de verdulería. La vida es un camino De flores y de espinas Y quien sembró las flores Espina de encontrar Parece hasta mentira Yo que he vivido amando Amanecí llorando Tan solo Por amar Un abrazo grande No estamos locos La previa de tu fin de semana Sábados de 9 a 12 Conducen Jorge Rodríguez, Gastón Garnier y Sebastián Isaías Seguinos en Instagram Instagram Arroba Perte B7 Instagram Perte B7 Ya regresamos Fin de Espacio Publicitario Muy bien, señor director Compartiendo otro de los bloques A través de noticias en HD Bueno, y seguimos con el desfile De protagonistas de la política En nuestra ciudad Claro, una figura llamativa Si se quiere Hoy en Venado Tuerto Dentro del contexto político Se estuvo presentando El candidato a diputado nacional Por consenso federal Estamos hablando de Enrique Esteves Junto a la candidata a diputada Carolina Piedra Buena Realizaron una conferencia de prensa Junto a referentes Aquí de la provincia de Santa Fe Como el senador Lisandro Enrico El diputado Oscar Pieroni Y también el intendente electo Leonel Chiarella Claro Vamos a compartir una primera parte De esta conferencia de prensa Que se emitió en el salón La Juana Gracias también a los visitantes Candidatos a diputados nacionales Enrique Esteves y Carolina Piedra Buena De la fórmula que representa en Santa Fe A la candidatura de Roberto Labania Y bueno, justamente nosotros Desde el Frente Progresista Veníamos trabajando sobre la posibilidad De construir, así como en Santa Fe A nivel nacional Un espacio que nos represente Y esta tarea la llevó adelante Básicamente el gobernador actual Miguel Lifchiff Y por eso Por su acompañamiento también Que bueno, obviamente no puede estar aquí presente Pero que es parte fundamental Queríamos darle la bienvenida A la ciudad de Nado Tuerto Estuvieron en Villa Caniás Y ahora vamos a ir A la localidad de Firmat Bueno, de cara a las próximas Elecciones primarias del 11 de domingo 11 de agosto Así que sin más Nosotros junto con Leonel Charela Que estamos aquí Ahí está la concejal Mariana Turbide Está La diputada electa Silvia Ciancio Bueno, del socialismo también Nos acompaña el diputado Oscar Pieroni El concejal electo Leo Kalayanov Fabián Bernetti De quien, bueno Básicamente Rosana está también La diputada electa Rosana Velati Está también presente De la democracia progresista De parte de Gabriel Real Un poco el El frente progresista Santafecino Que da su apoyo A esta Fórmula A estos candidatos A diputados Que queremos que nos representen En la Cámara de Diputados De la Nación Así que lo dejo sin más En la palabra De las preguntas Pero ustedes quieran hacer Enrique, ¿cómo transitan Este tramo final De la campaña? Buen día Bueno, con mucho entusiasmo Fundamentalmente Recorriendo las distintas Realidades de la provincia De Santa Fe Nuestro principal Y único objetivo Te diría Es ir a representar Los intereses De nuestra provincia Y por eso Estamos fundamentalmente Escuchando Creemos que Santa Fe Hace un aporte Muy importante Al Estado Nacional Es una provincia estratégica Para sacar adelante Al país Y creemos que Que bueno Que se la tiene que respetar Y que se la tiene que considerar ¿No? Y lamentablemente Desde hace muchos años No únicamente Con este gobierno nacional Sino también con el anterior Hemos sido una provincia Que ha sido dejada de lado Para que ustedes tengan una idea Únicamente en términos de Impuestos a las exportaciones Santa Fe hace un aporte anual De 90 mil millones de pesos Y el Estado Nacional No se hace cargo Ni de sus propias responsabilidades Por ejemplo Que tienen que ver Con la necesidad De mantener Las rutas nacionales Que hay en nuestra provincia Rutas muy importantes Ni de tantos otros temas ¿No? Como es la presencia Incluso de fuerzas federales En la provincia de Santa Fe Que todas quedan concentradas Como todo el dinero También que aportamos Los argentinos En la ciudad de Buenos Aires Y en la provincia de Buenos Aires Y creemos que es momento De que esa historia No se vuelva a repetir Creemos que es momento De que se tenga en cuenta La provincia de Santa Fe Porque es una provincia Como te decía Estratégica Y nos corresponde Que nos presten atención Por parte del Estado Nacional ¿No hay posibilidad Con Roberto Labaña En esta contienda electoral Tan polarizada? Sí, mirá Lógicamente Hay un interés En que esta campaña Sea polarizada Lo cierto es Que hay más de un 40% De argentinos y argentinas Que no se sienten Identificados Ni con la propuesta De Mauricio Macri Ni con la propuesta De Alberto Fernández Y esto es algo Muy preocupante Porque tampoco Hay expectativas De que independientemente Si puede llegar A ganar uno u otro Después del 10 de diciembre Las cosas cambien Y se resuelvan ¿Por qué? Porque la estrategia De la Arieta Es la permanente confrontación Y la necesidad De acuerdos Para sacar el país Adelante Es absolutamente Indispensable Entonces esos acuerdos Nunca van a existir Fundamentalmente Porque su principal Estrategia Es pelearse Y no ponerse de acuerdo Entonces ¿Qué es lo que nosotros creemos? Roberto Labaña Es una persona Primero honesta Que nosotros necesitamos En nuestro país Dirigentes honestos Segundo es una persona Que estuvo a cargo De la economía nacional En un momento Muy difícil Reestructuró Una deuda externa Muy importante Pero lo hizo Porque posibilitó Acuerdos Hacia el interior De nuestro país Incluso no siguió Los lineamientos Del Fondo Monetario Internacional Sino que construyó Una mesa Del diálogo argentino Que se llamó En aquel momento Donde había representantes De los trabajadores De los sectores productivos Representación De los partidos políticos Con representación parlamentaria Hasta incluso Las distintas iglesias Y ahí era donde Se tomaban Determinadas decisiones Y donde se Acordaban Determinadas ideas Y políticas públicas Que se sostuvieron En el tiempo Y dieron resultados positivos Por eso Para reactivar La economía Para reactivar La producción En Argentina Necesitamos Tener un plan Necesitamos Tener acuerdos Que se den En base a un diálogo Y necesitamos Tener dirigentes Obviamente Decentes Y honestos Y Roberto de la Baña Junta todas esas condiciones Que necesita la Argentina En este momento Bueno Estamos compartiendo Una partecita De la conferencia De prensa Realizada en nuestra ciudad En el salón De La Juana Y tiene que ver Con la oferta Política A días A horas Prácticamente Andrea De las pasos De este domingo La verdad es que Bueno Unas elecciones Que pasan Más allá de la importancia Pero como un juego De palabras Pasan Las paso Casi desapercibidamente Podríamos decir Hay gente que todavía No sabe A quién le va a votar Ni por qué Cuáles Son la cantidad De ofertas Rumbo a la presidencia De la nación El 11 de agosto Ya está muy próximo Y desde acá También te estamos Acompañando Con esta Segunda parte De la nota De la jornada De hoy De alguna forma Como lo decía Lisandro Nosotros representamos Al Frente Progresista A este modelo De Frente Progresista No solo modelo En cuanto a la gestión Que queremos llevar Al Congreso De la Nación Las prioridades Que tienen que ver Con la salud pública Con la educación Con la infraestructura En cuanto a los reclamos Que necesitamos hacer En el Congreso De la Nación Sino también Un modelo Político Un modelo En donde Los que pensamos Distinto Nos ponemos de acuerdo En los mínimos Consensos Que necesitamos Para sacar adelante Este país Por eso En esos dos pilares Se sienta Nuestra candidatura Es el mensaje Que tenemos que dejar A todos los santafesinos El mensaje Que este domingo Hay que llevar A las urnas Una esperanza De un futuro Distinto No este presente De exclusión Ni tampoco El pasado De corrupción Porque los valores Que nosotros Llevamos adelante Valores que tienen Que ver Con la honestidad La honestidad A la hora De hacer gestión Somos un modelo De gestión Que el 10 de diciembre Va a entregar El gobierno Sin una sola Denuncia De corrupción Y nos parece Que eso es muy importante A la hora De ir al Congreso De la Nación Y defender Los intereses De los santafesinos Enrique hace Cuatro años atrás En la misma campaña Desde el Frente Apoyaban la frugla De Mauricio Macri Que finalmente Terminó siendo presidente ¿Qué pasó en el camino Que ahora fueron con la OE Bueno a ver Desde el Frente no Algunos partidos Que componen El Frente Progresista Obviamente Acompañaban Sí Acompañaban La propuesta De Mauricio Macri Yo creo que Mauricio Macri Lamentablemente Decepcionó A los argentinos Es una oportunidad perdida Nosotros vivimos En un país Que hoy tiene Un 34-35% De pobreza Estos pobres No los construyó Macri El kirchnerismo Se fue del gobierno Con un 29% De pobres Claramente Mauricio Macri Lo que hizo Desde nuestra óptica Es tomar decisiones Que han ido En un sentido contrario A poder desandar Ese camino De pobreza Y exclusión En la Argentina Porque hoy Es más negocio Y todas las medidas Económicas Que se toman Se toman En el sentido De dedicarse De alguna manera A la especulación Financiera Y no a la producción Las tasas De interés La nula Posibilidad De créditos Para que se invierta En la producción Las pymes Que cierran Hoy las pymes Que siguen abiertas Sacando algunos casos En particular De algunos sectores Productivos Tienen que ver Tienen que ver O porque Las llevan adelante Personas jóvenes O porque Las llevan adelante Familias Que tienen hijos Y las sostienen Por ese futuro Pero realmente Por la situación En la que está Hoy nuestro país Es muy difícil Sostener A la pequeña Y mediana empresa Que es De las que genera Mayor dinámica En la producción De nuestro país Y en la economía De nuestro país Que genera Mayor cantidad De mano de obra De trabajos De empleos Entonces Necesitamos Volver a reconducir El futuro De la Argentina En un camino Diferente Y lamentablemente Fue una oportunidad Perdida La que Encabezó Mauricio Macri Y esperamos Poder Ofrecerla A los argentinos Para este domingo Como recién Decía Carolina Con claridad La posibilidad De que no voten Por miedo A que siga uno O a que vuelva otro Que voten Con esperanzas De que se puede Construir un país Diferente Que pueda haber Gobiernos distintos Que eso no es imposible Y que lo hemos demostrado En la provincia De Santa Fe Vamos a continuar Y ahora si Queremos cambiar También El tono De la información Porque Acá también Hay energías Acá también Hay nervios Pero si Muchísimas Alegrías Y de que Estamos hablando Lógicamente De la materia De el deporte Y ya nuestro Compañero Gustavo Está para Recibirlo A él A Angelo Poncini Que como En cada jornada Viene cargadísimo De información Para sorprendernos Allá vamos Muchísimas gracias Andrea Por el pase Con el señor Angelo Poncini Te extrañé Vamos Ayer me descartó Pero bueno Vino Everfranetovic Que tuvo un domingo Triunfal Decíamos Lo decíamos En la nota Estos dos últimos Fines de semana Fueron muy buenos Para el automovilismo De Venado Tuerto Porque el Mackin Park Había ganado El Tanito Pernía Claro En el TC Pista Agreli Segundo de Iscala Todo el Mackin Park Se llevó El fin de semana Pasado en el automovilismo Y este fin de semana El domingo Everfrancino Su segunda carrera ganada En el año Y puntero Qué bárbaro Despertó Venado Así es En el automovilismo Como en viejos Años anteriores Cuando limpio estaba Nueva generación Y mirá que recambio Mucho talento En los fierros Mucho talento Muchos chicos nuevos Jóvenes Que conozco Y muy laburadores Yo no lo felicité Por Rosario Central Que usted es hincha De Rosario Central Buen arranque Buen arranque Es uno de los dos punteros Decíamos con Juan Juan Mizarere Que también es canalla Como yo Arranque Difícil Tenía central Porque es Decíamos Talleres Primero con Atlético Tucumán En Tucumán Y bueno Los dos triunfos Y ahora viene San Lorenzo Este fin de semana No se va a jugar Elecciones nacionales No se cura Se pasa para todo El fin de semana Del 18 de agosto Y vos dijiste dos punteros Claro Pero anoche Para cerrar la fecha De la Superliga Ganó Arsenal de Sarandí El equipo recién ascendido Donde juega Facundo Pons Justamente El Benadense Que no ingresó En el día En el día de ayer Pero Arsenal Ganó dos a cero En Mendoza Y es uno de los Punteros De este Fin de semana Bueno Agustina Fernández Nuestra productora Mirá lo que me acerca Así es Información de Último momento Así es Enorme triunfo De la selección de Argentina Ante Macedonia En el debut Así es El debut En el mundial Justamente de Macedonia Contra el local Julián Santos Es uno de los jugadores Ganaron 23 a 20 Y el jueves 13 a 30 Estarán jugando Hora de nuestro país Obviamente Argentina enfrentará A Dinamarca Que hoy le ganó Japón 30 a 23 Así que bueno Una de las informaciones Importantes Que nos hacen llegar Que es verdad Estuvieron Ya Partieron hace poco Desde el aeropuerto Hacia Macedonia Y ya empezaron a jugar Y bueno Debutaron con un triunfo Y con un Benadense Otro de los frutos Que está sacando Venado Tuerto Recién decíamos Del automovilismo Bueno Ni hablar De Victoria Bocio Que estuvo en los Juegos Panamericanos En el tenis Le fue bastante bien Y de a poquito Va saliendo Ahora Importante el medallero De la Argentina En los Juegos Importante Importante Obviamente estamos por ahí Debajo de Estados Unidos De Canadá Que bueno Estados Unidos Tiene 53 medallas de oro Es una locura Pero bueno Estados Unidos Siempre se destacó por eso En los Juegos Olímpicos Siempre está bien Ya en miras A lo que va a ser El año que viene Tokio 2020 Claro Así que bueno Los Juegos Panamericanos Que también están Rumbo El domingo Tuvimos 3 medallas Doradas En el básquet Ganándole a Puerto Rico El sábado Que le ganó Estados Unidos A Argentina Así que Muy bien Lo que vienen Haciendo de Panamericanos Chicos con futuro Y con ganas Eso es lo más importante Con ganas Volviendo a lo de la Superliga Decíamos Arsenal ayer Ganó Ganó en Mendoza 2 a 0 Arranque muy bueno Ganó en la primera fecha A Banfield 1 a 0 En Sarandí Y ahora ganó en Mendoza Y está Entre los 2 Primero Entre los 3 Primero perdón San Lorenzo Central y Arsenal Después viene Boca Después viene River Con 4 unidades Claro Así que Veremos Que pasa Bombas del mercado Que hoy En Planeta Deportivo Decíamos Tirábamos las plaquitas Las fotos Como hacemos en el segundo bloque Muy bien Nos sorprendió Que Boca está en busca De otro refuerzo bomba Otro refuerzo Llorente Un español Que está jugando En el Tottenham Así que podría llegar también Está buscando delanteros Dicen Mauro Icardi Porque bueno Mauro Icardi Está sin club Está Claro No lo van a tener en cuenta En el Inter Querrá venir a Boca Mauro Lo que pasa Que en las últimas horas Cristiano Pidió Que Mauro Icardi Sea el 9 de la Juventus Así que bueno El muchacho Se quiere quedar en Italia Mucho No va a querer andar girando Y otro de los delanteros Que puede ser más posible Para Boca Es Soldano Ex Unión de Santa Fe De buen andar En Unión de Santa Fe Que está jugando en Grecia Y ha marcado un gol Nada más en el último año No le está yendo bien No le está yendo bien Pero A ver Hay muchos delanteros Que giraron Como Marcos Ruben Por poner a uno Claro Que giró por todos lados Y hacía un gol por año Vino a central Y salió goleador de la liga Por ejemplo Puede pasar cualquier cosa Así que bueno Más o menos fue lo que pasó En la Superliga Los Panamericanos decíamos Se está jugando todo Vienen andando bien El domingo ya finalizan Los que los jugos Panamericanos Pero bueno Ya hemos tenido triunfos En el Humble En el Volley Medalla de oro también En el básquet Decíamos En taekwondo también Así que Muy bueno En tiro también En tiro La verdad que Le está yendo bien A los chicos En estos Juegos Panamericanos Y obviamente Tratando De clasificar A Tokio 2020 Y bueno Y ahora fin de mes Encima Tenemos el mundial de básquet En China Donde Argentina Bueno jugó con todos Los que van a estar jugando En el mundial Con el Lujo Tratacola Campasola Estarán jugando ahí Así que bueno Esperando lo que va a ser El mundial Y bueno Ahora que lo tenemos En las noticias también El 3x3 Que se va a estar jugando Aquí en la Plaza San Martín Va a haber un campus Antes del viernes Bien Con Julián Pagura Así que Juliáncito Que vuelve Que los chicos Se puedan mostrar Entre los grandes De la Liga Nacional Como decíamos Quinso Olímpico de la Banda Obras Y demás equipos Regatas también Que estarán aquí Y Atenas Mezclado entre estos Equipos Así que vamos a tratar De hacer comunicaciones Con los dirigentes Así nos cuenta Más de fondo Porque vienen haciendo Un trabajo importante En la cantera Y esto que están haciendo El 3x3 Es como A ver Como explicarle En tema fútbol Como si jugó En el Tupo Redon Se fuera a jugar Un mini torneo Con River Boca Ignacia La Plata Y demás Así que bueno La información De hoy Que va girando Y obviamente Va a seguir Están jugando Por la Liga Benadense General Belgrano Yugues Ese partido Quedó suspendido En el domingo Por la muerte De un jugador De fútbol El día sábado De la tarde Salió la nota El domingo La noticia Mejor dicho Y ese partido Fue el que quedó Suspendido Y se jugará Esta noche Ya se está jugando En verdad 21 horas Así que Veremos que pasará Para el cierre De la Liga Benadense Perfecto Como siempre Lo último En Deporte Gracias Bueno Pegate a la tele Verte Ve La imagen De Venado Sigue con vos De esta manera No te muevas Inicio De espacio publicitario En MECAN Alquilo todo Mi 3709 Teléfono 315000 Página web www.alquilotodo.com.ar Facebook Alquilo todo VT Valery Distribuidora Y centro De formación Profesional Los mejores Productos Accesorios Herramientas Herramientas De peluquería Y especialidades Cosméticas Cursos Con rápida Salida Laboral 34 años De experiencia Y trabajo Garantizan Nuestros servicios Valery Avenida Cacay 566 Venado Tuerto Teléfono 203-462 430-032 O 1550 7753 Si querés consumir frutas y verduras frescas Verdulería Margarita En Marconi Esquina Santa Fe Hacé tu pedido al 4281-08 En Facebook Verdulería Margarita Una flor de verdulería Ahora El placer y la confianza al viajar tiene un nombre Remises América Descarga de tu teléfono móvil La aplicación de Remises América Y viaja seguro Disca el 1553-4080 O el 463-922 Remises América Poirredón 917 Remises América Experimentá la diferencia La vida es un camino De flores y de espinas Y quien sembró las flores Espina de encontrar Parece hasta mentira Yo que he vivido amando Amanecí llorando Tan solo Por amar Un abrazo grande Un abrazo grande Del 17 al 19 de agosto Expo Venado 2019 Lunes 19 de agosto La actuación de la banda del momento La esencia de la cumbia Sube al escenario mayor Sube al escenario mayor de Expo Venado A las 16.30 Disfrutalos En la mega fiesta regional Con tu entrada de 100 pesos Y el pago de estacionamiento En el predio de 50 Te podés llevar Un Toyota Etios Cinco puertas Cero kilómetro Una motocorven Y un silobolsa Aplastar Organizan Sociedad Rural Venado Tuerto Y Municipio de Venado Venado sos vos Vivila Seguinos en Twitter Twitter Arroba VerTV GS Twitter Arroba VerTV GS Ya regresamos Fin de Espacio Publicitario Muchas gracias Señor director Y avanzamos Con la información En nuestro Noticias En HD Nos vamos con la info A María Teresa Si señor A ver Que está sucediendo O que sucedió En esta localidad Exactamente Bueno Cumple En este caso 25 años El jardín de infantes Número 197 De esa querida localidad El senador provincial Lisandro Enrico Compartió la noche Del sábado Junto a padres Docentes Directivos Cooperadores El 25º Aniversario De vida Del jardín De infantes 197 Asimismo El legislador Se comprometió A sumar esfuerzos Y gestiones Que posibiliten Concretar Algunos Proyectos Al finalizar Al finalizar Al finalizar La recorrida El senador Provincial Dejó Un mensaje A los padres De la región Diciendo Debemos fortalecer La educación En sus primeros niveles Los padres Muchas veces No tomamos dimensión Sobre la importancia Que tienen Estos espacios Para que los niños Desarrollen Tienen cualidades Si ayer había tierra Hoy Tenemos Asfalto Así El senador Elisandro Enrico Anunció Que el sábado 17 de agosto Se inaugurará Y atención Con letras mayúsculas Porque bien merecido Lo tenía también Se inaugurará El nuevo Acceso Al lazarino Allí estará presente El gobernador Miguel Lischief Esta obra Va a permitir Conectar A los vecinos Del pueblo Con la ruta Nacional Número 33 La localidad Ya tiene 117 años De vida Había quedado Postergado Y olvidado Este pueblo Necesitando Una obra Que lo revitalice Obviamente Que el camino Asfaltado Va a permitir Dejar atrás Diversas dificultades Que tenían Para entrar Y salir De la localidad Sobre todo En los días De lluvia Y además Este acceso Posibilita Empalmar El proyecto Con otro Y lograr Pavimentar Las primeras Cuadras Del pueblo Bueno Compartimos Entonces Esta info También Con unas Muy lindas Imágenes De la obra Y también De la localidad Precisamente De Lazarino Que ya en los próximos días Estará De festejo Bueno Desde el multimedia Grupo Estrafela Rendimos homenaje A cada uno De los pueblos De la región Bueno De esta manera ¿No? Informándonos Llegando hasta ahí Y viendo Lo que se necesita Y reafirmando También la labor Cultural Y social En este caso Bueno Gabriel Sarich Que es hijo De nuestra ciudad Ha tenido La hermosa Idea De rescatar La fauna De nuestro patrimonio Santafesino Es por eso Que Bueno Nos presenta El audiovisual Del abecedario De fauna Nativa De Santa Fe Tenemos una nota Con Gabriel Sarich Y Flavia Boglione Que son quienes Presentan Este proyecto Señor director Acompañamos Con la nota Con Flavia En octubre Del año pasado Hicimos un curso De medio ambiente Organizado por El comité De medio ambiente Que depende Del ministerio De educación De la provincia De Santa Fe Y ahí En ese curso Se presenta Un abecedario El famoso Abecedario Donde a través De los animales Aprendíamos Las letras Que vos y yo Lo hemos visto En la primaria Pero Cuando nosotros Vivíamos a la primaria La E era elefante La K era koala Eran cosas lejanas El ministerio Propuso Un abecedario Con fauna nativa Donde la A Sea el aguaraguazú Donde la C Sea el carpincho Que sean Especies de acá Cosas de acá Y ahí surge La idea De hacer una canción Para completar El recurso pedagógico Se armó Una canción Bueno Con Flavia Y con mi hermano Andrés Hicimos las primeras voces Empezamos a cantarla Empezamos a invitar gente El proyecto Que era chiquitito Se empezó a agrandar De a poco Y terminó En un audiovisual Que incluye Imágenes De todas estas especies Animales 27 especies Animales Incluye imágenes De bailarines De bailarines Bailando danzas Tradicionales De Santa Fe Se empezó a sumar gente Se empezó a sumar gente Viste Bueno Si estas paredes Hablaran Sería un desastre Cantantes Músicos Y Lo sorpresivo Es que en algún momento Cuando ese material Se empieza a viralizar El Ministerio de Educación De la provincia De Santa Fe Nos convoca Para ver si ese material Podía ser utilizado En las distintas escuelas De la provincia De Santa Fe Lo cual Yo todavía me estoy Pellizcando Para ver si es cierto Flavia ¿Con qué nos vamos a encontrar? ¿Con qué se va a encontrar El público en general Una vez que vea El audiovisual Digamos Con material Que tiene que ver Con nuestra región Toda la provincia Si Hay información De los animales Que bueno Que está convertida En poesía Aparece en la letra De las canciones Que forman parte Del abecedario Y entonces Uno va conociendo Por cada letra Un animal Y bueno Sus características típicas Y bueno Por ahí hay alguna Humorada nuestra Con respecto A alguna letra Y bueno La idea también es Disfrutar De la música Y la danza Que va acompañando Y complementando El animal Que va apareciendo Flavia Lo más conocido Por esta región No sé si en toda La extensión De la provincia Es el carpincho Y los flamencos Que hablamos recién Hicieron su parada Típica En Melincué Por ejemplo Claro Sí Porque es un ave Migratoria Los animales Que forman parte Del abecedario Abarcan toda La extensión De la provincia De Santa Fe No solamente Son de La región Nuestra Del sur Es una variedad Por eso Es interesante Cuando uno está Estudiando La provincia Conocer los animales Que a veces Ni te imaginas Que forman parte De la provincia De Santa Fe Porque bueno Por ahí tiene Incluso una zona Que está cerquita Del Paraná Que recibe influencia De lo que es la selva Y bueno Santa Fe Hasta tiene Tiene monos Por ejemplo Que uno no se imaginaría El mono carayá Imagino bien al norte Claro Bien al norte En algunas áreas Protegidas Bueno Hay un sitio Que se llama Sitio Ramsar Nosotros usamos Imágenes Que es un área Un área Interesante En cuanto a lo que es La diversidad De animales Bueno También de flora Pero bueno Eso También merece Un capítulo Aparte La biodiversidad Tanto animales Como plantas Y la vida Que hay en ese Lugar Es maravilloso Gabriel es increíble Como se van dando Las cosas Que desde un proyecto Que era Digamos Pequeño En la envergadura Termina siendo Una cosa mucho más grande Y que se van a meter En las aulas Si si Lo que dice Flavia es muy interesante Que o sea Vos vas a ver El audio de Shell Y decís Esto es Santa Fe Claro Realmente La biodiversidad Que tiene la provincia Bueno Por la extensión Que tiene Por la extensión Ella es profesora De biología Y está más metida En el tema Ahora Yo que vengo De la música Para mí Yo fui el primero En aprender O sea Para mí Fue un gran aprendizaje Y después Que esto es lo importante Yo lo bajé al aula Yo trabajo en el CAR Y lo trabajé Con los chicos De cuarto grado Y funciona Los chicos En dos o tres ensayos Se aprendieron Veintisiete animales Que no conocían De memoria Le metiste música Artista Digamos Es bien lindo Como para ver Para verlo Bien llevadero La música Hace que la memoria Funcione de otra manera No es lo mismo Aprender algo En un manual Que aprender algo Que tiene una melodía Que tiene una musiquita Y esto Yo lo he corroborado En el aula Funciona y muy bien Así que Bueno El viernes Se va a presentar Haga la invitación Oficialmente A las diez de la mañana En el centro cultural Provincial Ideal A fin de mes Esto es casi Una primicia A fin de mes Se va a presentar Lo mismo Pero en la ciudad De Santa Fe Porque la idea Que esto sea Una movida provincial Pero bueno Lo cierto es que Acá en Menado Va a ser En el ideal A las diez Entrar libre y gratuito O sea ¿Querés ir? Anda Y si vas con una escuela Y querés llevar alumnos Simplemente Que se maneje A través de la región séptima Para asegurarnos De que entremos todos A avisar a la región séptima Con cuánta gente Se va a ir Lo interesante Es que bueno La obra es nuestra Pero la convocatoria Es del ministerio El ministerio Como que la tomó Como propia Y bueno Para nosotros Es un orgullo Enorme Formar parte De los recursos Pedagógicos Que el ministerio Ofrece Para los docentes De la provincia Bueno Desde nuestro Multimedio Auspiciamos Apoyamos Y nos alegramos Muchísimo Por este proyecto Así que Gaby Adelante Bueno Gran talento De nuestra localidad Junto a un grupo De trabajo Bellísimo también ¿Qué te parece Gustavo Si nos vamos A la pausa Recta final De nuestro encuentro De hoy No te vayas Dale No te muevas Inicio de espacio publicitario En MECAN Alquilo todo Mi 3709 Teléfono 315000 Página web Triple W Alquilotodo Punto com Punto ar Facebook Alquilotodo VT Valery Distribuidora Y centro De formación Profesional Los mejores Productos Accesorios Herramientas De peluquería Y especialidades Cosméticas Cursos Con rápida Salida Laboral 34 años De experiencia Y trabajo Garantizan Nuestros servicios Valery Avenida Casey 566 Venado Tuerto Teléfono 03462 430 032 O 1550 7753 Si querés Consumir Frutas Y verduras Frescas Verdulería Margarita En Marconi Esquina Santa Fe Hacé tu pedido Al 428108 En Facebook Verdulería Margarita Una flor De verdulería FM Antorcha 90.3 La vida Es un camino De flores Y de espinas Y quien Sembró Las flores Espina De encontrar Parece Hasta mentira Yo que he vivido Amando Amanecí Llorando Tan solo Por amar Un abrazo Grande No estamos Locos La previa De tu fin De semana Sábados De 9 a 12 Conducen Jorge Rodríguez Gastón Garnier Y Sebastián Isaías Miranos Miranos en Youtube Youtube Pertebe Venado GS Youtube Pertebe Venado GS Ya regresamos Fin de espacio Publicitario Bueno Seguimos Noticias Noticias En HD Lamentablemente Para nosotros No sé Para ustedes Estamos llegando Al final De esta propuesta Cuando se va Poniendo El lindo Esa es Esa es la cuestión Lo hicimos esta mañana A través de la 90.3 Pero lo queremos hacer Desde acá también Desearles Ojalá Bueno ya pasó La jornada Pero que lo hayan pasado Muy pero muy bien Todos los ingenieros Agrónomos Y los médicos Veterinarios En su día Así que Bueno a punto de terminar La jornada Un abrazo Para todos ustedes Bueno mañana por supuesto Desde las 8 de la mañana Vamos a estar Con la primera parte De la mañana Con nuestro desayuno Para guerreros A través de la 90.3 Canal 98 De Venado Visión Y por supuesto A través de todas Las redes sociales Simplemente Desde acá Vamos a recordarte Como lo hacemos siempre Las farmacias De turno Farmacia escalada Marconi 142 Telefono 423 686 Farmacia Fernández En La Prida Y Liniers Teléfono 42 1375 Y farmacia Del Cueto Maipú y Lavalle Teléfono 427 914 Estaba pensando Este martes Que es Como dice Martita De Matías Este martes Es ni 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 Porque ni estamos Cansados Porque el lunes Ya pasó Ni vamos de peña Porque el miércoles Es mañana Claro Para el viernes Falta mucho Así que hoy martes Me querés decir ¿Qué hacemos? Un martes Bueno Sin lugar a dudas Te agradecemos por mirarnos Y a que te quedes Te invitamos Por supuesto Junto a toda la programación Del VerTV Bueno Y prepárate Porque dentro de muy poquito Tiempo Días Nada más Nos vamos a estar Viendo las caras En el marco De la Expo Venado 2019 Con una isla Plagada De tecnología Lo último De esta televisión Que vino Para quedarse El VerTV Es la imagen De Venado Y a través De nuestro Multimedio Grupo Estrafela Vamos a estar allí Con escenario propio Artistas en vivo Y lo más lindo El encuentro Cara a cara Con ustedes Nos encontramos Próximamente Pero mañana Ya sabes La 90.3 Nuestro primer contacto Ahí estamos Y recordá Que estamos Donde vos Queres Estar Chao Hasta mañana